Dime si quieres estar conmigo, si me ponemos Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Y el chile ya se ha movido ya con ti pero dices que no No eres directa en Italia, me estás cansando, se completa por favor Y en la noche las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor ¿Qué hiciste? De mi cabeza no sales y no lo digo por nada Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Que eres especial para mí, y de muy bien me haces sufrir Que te olvidaré desde las fuentes de auto Soy inseguro cuando dices que no quieres porque creo que no Como ve que hay números y redonditos en tu trampa Ya dime si tu me quieres por favor Y he sufrido y me he esperado tanto por tu amor Y en la noche las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor ¿Qué hiciste? De mi cabeza no sales y no lo digo por nada Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, y de muy bien me haces sufrir Que te olvidaré desde las fuentes de auto Y en pelvarde son los colegias No� stasis sin 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 ni con size Lo invasto debería entre atadida y de muy bien Y en crequé que estoy pensando en ti Gracias por ver el video